Hola que tal, saludos cordiales Bienvenidos a su telerevista Vivir Mejor en donde cada semana queremos compartir con ustedes temas de su agrado y de su interés Soy Saúl Aguilar y les estaré acompañando durante estos 30 minutos para conversar de algo sumamente importante y es que no sé si sabían que Costa Rica es parte de los 21 países de la E2020 y bueno, ustedes se preguntarán ¿qué es esto? Pues son los países que están identificados por la Organización Mundial de la Salud con mayor potencial para poder erradicar la malaria para el año 2020 Es por esto que el día de hoy vamos a conversar acerca del tema Costa Rica E2020 Erradicando la Malaria Bueno, vamos a contar con un experto para hablar de este tema y es el doctor Rodrigo Marín Rodríguez quien actualmente es Coordinador Técnico Nacional del Programa de Control de Vectores del Ministerio de Salud Don Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación No, un placer, doctor, de verdad Muchísimas gracias por la invitación Cada vez que la universidad nos invita pues no hay paso atrás, hay que venir siempre Muchísimas gracias Bueno, tal vez introducir el tema contando que la doctora Gisela Amador, actual Ministra de Salud indicó que Costa Rica asumió el reto de acoger las recomendaciones de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud para eliminar a la malaria, ¿verdad? Entonces, tal vez iniciar contando qué es la malaria Bueno, la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito anófiles Hay cinco parásitos de malaria que pueden transmitir malaria al ser humano ¿verdad? VIVAX, malariae, falsíparo, ovale y nolesi son los cinco parásitos que pueden transmitir malaria De los anófiles hay más de 400 tipos de anófiles y como unos 100 que pueden ser causantes de malaria Anófiles es el mosquito El mosquito El vehículo por el que viaja Exacto El parásito Necesitamos un ser humano enfermo un mosquito y un ser humano sano para que podamos o que pueda tener malaria También hay otras formas de transmisión de la malaria que no son las más comunes, por decirlo de alguna manera que son la transplacentaria a través de la mamá y también por donaciones de sangre Pero la más importante de todas y la más común es la transmisión por mosquitos Doctor, ¿y cuando se habla de paludismo se está hablando de lo mismo o de algo diferente? No, exactamente lo mismo De hecho, la palabra malaria tiene un origen italiano que viene de mal aire porque en ese momento pensaban que el aire venía malo y entonces nunca pensaron en la asociación con el mosquito pero es así y también hay otro detalle interesantísimo por ejemplo, en la historia de Costa Rica Paraíso de Cartago se llama Paraíso y la gente pensará ¿por qué no? Puede ser un paraíso porque no había malaria porque había malaria en Turrialba en las partes bajas del Caribe y en Paraíso pues no había malaria entonces le pusieron Paraíso por eso también Ay, oye, qué interesante pues yo soy de Paraíso Pues ahí lo tienes No lo sabía Doctor, y bueno usted mencionaba de la forma de contagio es por el mosquito La más común es el mosquito y hay dos ya te decía más de 400 especies de anófiles y unas 100 especies que son capaces de transmitir la malaria o los parásitos de la malaria esos cinco que dije de un ser humano enfermo a un ser humano sano ¿El agua contaminada o algunos otros el contacto persona a persona todo eso está claramente definido? Que no hay problemas No hay problemas Excepto que haya un tema de contagio de sangre por decirlo de alguna manera pero por lo demás no hay ningún tipo de problemas Doctor, y clásicamente ¿cuáles son los síntomas que la persona que padece de malaria tendría? Bueno primero es una enfermedad febril ¿verdad? que se caracteriza por fiebre elevada sudoraciones profusas la fiebre va y sube y baja cada 48, 72 horas tiene dolor de cabeza hay un tema importante que es decaimiento grande por el tema de la anemia que le da por la destrucción de los glóbulos rojos y la malaria por falcíparo incluso puede matar es decir una de las causas más importantes de muerte en el mundo es la malaria anteriormente morían 3 millones de personas al año de malaria en el mundo y hoy pues gracias a Dios son menos de 500 mil personas que mueren de malaria en el mundo sigue siendo el mosquito y el mosquito anófiles el animal más letal del mundo debido a las muertes por malaria Doctor, ahora esos síntomas son como muy generales y se podría confundir con muchas cosas con muchas enfermedades exacto con dengue con otras enfermedades claro hay algún tema importante es decir haber venido de alguna zona que tenga transmisión de malaria de algún país que tenga transmisión de malaria y luego cuando tú ves los casos pues la malaria clásica esas sudoraciones y esos síntomas que van y vienen cada 48, 72 horas son bien clásicos y el decaimiento es brutal una vez que si la persona no se trata ¿cuáles serían las consecuencias que eventualmente podría tener esta persona? por falcíparo puede llegar a la muerte es decir puede llegar al coma la meningoencefalitis la meningitis la destrucción del vaso la insuficiencia renal la insuficiencia hepática seguro seguro que puede hacerlo por la parte del malaria por falcíparo ya los otros son un poco más lábiles por decirlo de alguna manera incluso hay personas que pueden convivir con la enfermedad ¿cuántos tipos de parásito tenemos nosotros? en Costa Rica en este momento tenemos bueno en este momento en la historia de Costa Rica hemos tenido tres el más importante el 98% de los casos es el malaria por plasmodium vivax que es el más lábil por decirlo de alguna manera luego hemos tenido casos de malaria por falcíparo que más bien se ve en la parte de África en Sudamérica en algunas partes de Centroamérica también en las islas y hemos tenido también plasmodium malariae que recuerde pues no hemos tenido casos de malaria ovale y mucho menos de nolesi doctor y bueno si una persona tiene la sospecha ¿verdad? porque vive en una zona donde clásicamente ¿qué es lo que se recomienda en ese caso? lo más importante es tienes la sospecha de tener malaria incluso cualquier otra enfermedad febril es acudir al médico más cercano Costa Rica es un país bendecido en ese sentido tenemos un médico casi prácticamente en cada parte del territorio nacional y la caja del seguro social está abierta a atender a cualquier paciente con esos síntomas eso es lo más importante de todo y seguir las recomendaciones médicas es decir los exámenes los tratamientos etcétera sobre todo si vienes de un país o de una zona que tiene transmisión de malaria bueno estamos conversando acerca de Costa Rica E2020 erradicando la malaria somos vivir mejor y ya regresamos gracias por continuar con su telerevista vivir mejor el día de hoy estamos conversando acerca del tema de Costa Rica E2020 y esto es el compromiso que adquirimos como país para la erradicación de la malaria para conversarnos del tema contamos con nuestro experto el doctor Rodrigo Marín quien es coordinador técnico nacional del programa de control de vectores del ministerio de salud doctor este bueno se nos han quedado hay bastantes preguntas para seguir conversando acerca de este tema de la malaria en el 2017 que comportamiento tuvo en nuestro país el tema de la malaria bueno mira con relación a otros países tuvimos una incidencia baja una notificación baja de casos con una cantidad grande de casos importados y con poca transmisión autóctona sobre todo tuvimos unos pocos casos en la zona de Matina y otros pocos casos muy pocos casos en la zona de Pital de San Carlos generalmente todos asociados con un caso índice importado verdad Costa Rica perdón caso índice importado alguien que vino y la traía alguien que vino que la traía exacto y que es muy difícil de diagnosticar porque hay veces que las personas incluso vienen asintomáticas verdad o personas que están acostumbradas a otros países donde si no tiene seguro no puede decir entonces tienen miedo a ir al seguro social por miedo a deportación o miedo al tema de la asistencia médica eso es un tema muy importante Costa Rica por ejemplo en los años la malaria es vieja en Costa Rica tenemos datos desde los años 50 pero ya te decía el tema de paraíso de Cartago desde el siglo pasado y el antepasado es un tema de malaria la malaria es muy vieja en el mundo Costa Rica ha tenido varios escenarios verdad es decir la malaria se movió en Costa Rica con relación al tema de la laboral tema de las bananeras en un principio estaba en la zona sur se van las bananeras de la zona sur y se instauran o se instalan en la zona del Caribe y para allá va la malaria también que interesante entonces es un tema asociado también no es una enfermedad laboral pero tiene relación con el tema laboral y luego pues Costa Rica incluso 2014 y 2015 fue capaz de notificar cero casos de malaria autóctona cosa que fue un boom a nivel mundial sobre todo porque Costa Rica tiene fronteras abiertas pasó por ejemplo la crisis de migración de cubanos de haitianos de africanos de mucha gente que pasa por Costa Rica que viene de la zona sur de Sudamérica que puede tener malaria varios detectamos con malaria tenemos un tema en Nicaragua también con alta transmisión de malaria muchos países muchas personas pasan por Panamá también doctor y existen zonas geográficas donde característicamente pues es más riesgoso o hay una mayor probabilidad que haya presencia del parásico más que todo tenemos un problema con el mosquito el mosquito Anopheles albimanus que es el principal transmisor en Costa Rica vive por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar y entonces bueno saliendo del valle central prácticamente estamos en zona de guerra por decirlo de alguna manera históricamente ya te lo decía la zona sur que hace muchísimo tiempo no tiene casos pero la zona Huetar Caribe sobre todo el tema Talamanca en un momento determinado Valle del Estrello en un momento determinado el último que tuvo transmisión fue Matina luego pues estamos en la zona norte la zona de San Carlos Pital esa zona pues es una zona también que tiene riesgo de transmisión sobre todo porque tenemos el mosquito el mosquito lo tenemos por debajo de los 600 metros del nivel del mar y lo que nos hace falta es o lo que no nos hace falta es que vengan personas con que vengan infectados con malaria y no lo podamos detectar a tiempo claro ahora me surge una duda doctor escuchando lo de que es un mosquito que vive por debajo de los 600 metros nunca ha sucedido a nivel de Costa Rica como pasó con el Aedes aegypti que se decía este es el límite de altura y no pasa y realmente llegó a San José llegó a todos lados yo creo que solo a la zona de de Cartago allá por el volcán de Irazo no llegó sí nunca ha pasado con el anófiles bueno decir que nunca ha pasado es una aseveración riesgosa de mi parte sí verdad sí claro pero lo que sí es cierto es que no hemos tenido transmisión por debajo por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar de malaria relacionada con autóctono en Costa Rica eso es una realidad ahora también por el tema de los sitios de cría la bionomía y la biología del mosquito son diferentes por ejemplo a la Aedes aegypti el Aedes aegypti está más ligado al ser humano el anófiles está más ligado pues a los animales de hecho es más ofílico que homofílico es decir es más es diferente sus hábitos de vida y sus hábitos de ingestión de alimentos etcétera qué interesante y a nivel de países o a nivel si uno se compara con Centroamérica con Latinoamérica cómo estaríamos en esa relación bueno ya te decía Costa Rica tenía cero casos en el 2014 y 2015 por ahí un caso de plasmodium por malariae de una residiva que hubo en el año 2014 ¿verdad? de hace muchísimo tiempo pero dos años con cero transmisión autóctona por decirlo así de alguna manera luego hay un país que está compitiendo con Costa Rica por decirlo de alguna manera que es El Salvador tiene otras condiciones tiene otras condiciones otra realidad social muy diferente a la nuestra y cuando te digo muy diferente a la nuestra es porque por ejemplo la migración que tal vez pueda acaparar El Salvador es mucho menor a la migración que tenemos nosotros en este momento de lugares con problemas sociales y con problemas de malaria de transmisión de malaria activa como es por ejemplo Nicaragua en este momento y como es el camino por ejemplo de los migrantes que vienen del sur con los cuales tenemos un monitoreo constante prácticamente todo el año lo he escuchado durante esta conversación que sí que el asunto de las migraciones de personas pues efectivamente podría incidir o incide directamente en que se instale la enfermedad en un país ¿verdad? tenemos el mosquito es decir y es imposible eliminarlo y es radical eso es una realidad primero viven en suampos en pantanos la plata del fondo monetario mundial no me alcanzaría para controlar el anófiles en Costa Rica además sería una locura entonces ¿qué es lo que estamos buscando? que no haya personas con el parásito y si vienen de zonas donde hay transmisión entonces se nos embarría un poco la cancha ya le comprendo perfectamente con respecto a sexo de edad ¿hace alguna diferenciación lo que es la transmisión? es decir los niños pueden ser más sensibles a este contagio las mujeres los hombres no sé el mosquito pica de noche generalmente ¿verdad? con una sobre todo el anófiles albimanos tiene un pico en Costa Rica como de 6 de la tarde a 11 12 de la noche ¿verdad? entonces a veces difiere de una comunidad a otra por ejemplo si es una comunidad laboral de hombres pues tal vez afecte más a hombres si el mosquito pica afuera o dentro de la casa pues puede afectar por ejemplo a los hombres que están afuera hablando algo que a las mujeres y a los niños por decirlo de alguna manera pero en sentido general no tiene esa esa distinción esa distinción claro bueno vamos a hacer una nueva pausa y pues ya casi estamos con ustedes somos vivir mejor bienvenidos a Salud y Movimiento mi nombre es Juan Manuel Camacho profesor de educación física trabajo en la oficina de bienestar y salud vamos a ver algunos ejercicios en la banca de los circuitos biosaludables que podemos traer tanto tríceps como toda la parte de bíceps y pecho nos vamos a acercar a la banca ponemos las manos después acomodamos los pies un poquito hacia atrás y hacemos una flexión de codo la cabeza siempre viendo el frente y recuerden que cuando van a subir botan el aire ahí toman aire y botan el aire cuando estamos en el esfuerzo tenemos también una flexión de 90 grados a nivel de los brazos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones y una variante de este ejercicio para trabajar no solo la parte pectoral sino también trajar los tríceps es acercamos los brazos los codos van hacia atrás y estamos trabajando los tríceps igual podemos hacer unas tres series de 15 repeticiones el siguiente ejercicio que vamos a hacer con la banca es para bajar los tríceps entonces lo que vamos a hacer es que colocamos los brazos un poquito detrás de los hombros y hacemos una flexión en 90 grados las piernas también van a estar en 90 grados aquí podemos hacer tres series de 15 repeticiones igual que los otros ejercicios una variante que le podemos hacer a este ejercicio es que le vamos a poner los brazos las piernas rectas y flexionamos los codos igual en 90 grados y la respiración lo que hacemos es que cuando estamos haciendo el esfuerzo botamos el aire y cuando estamos descansando respiramos recuerde realizar 30 minutos de actividad física diario puede hacerlo caminando subiendo gradas bajándose dos cuadras antes de llegar a su casa si andan en bus lo importante es que mantenga una vida activa siga en Vivir Mejor Somos Vivir Mejor y el día a día estamos compartiendo con el tema de Costa Rica E2020 erradicando la malaria y es el compromiso que adquirió nuestro país en este tema con la Organización Mundial de la Salud para lo cual contamos con nuestro invitado el doctor Rodrigo Marín Rodríguez actualmente coordinador técnico del programa de control de vectores del Ministerio de Salud doctor en este tema de la malaria que acciones está tomando en el país que acciones como país estamos realizando para continuar con este proceso de erradicación bueno es un tema complejo verdad porque es la malaria es una enfermedad multifactorial no solamente el tema del parásito no solamente el tema de los mosquitos verdad tiene un tema social mientras más pobreza hay un lugar más posibilidades hay entonces es un tema que va mucho más allá del sector salud bueno primero manejo integrado de vectores es decir estamos trayendo nuevas tecnologías estamos trayendo control biológico por decirlo de alguna manera vacíos esféricos vacíos turigenes estamos trayendo espinosat estamos tratando de localizar o identificar los lugares con más posibilidades de criaderos de los anófiles estamos entregando mosquiteros impregnados con insecticidas a los lugares vulnerables estamos rociando una cantidad grande de viviendas para evitar por lo menos la transmisión intradomiciliar ahora por ejemplo hay dos albergues con migrantes estamos priorizando las acciones en esos lugares estamos visitando las localidades más importantes estamos capacitando al personal médico también porque como era una enfermedad prácticamente que se había un poco olvidado en Costa Rica porque llegó a tener cero casos pues otra vez retomar el tema de diagnóstico de tratamientos de también de pensar en malaria como una posibilidad detectar los lugares que tenemos por ejemplo con migración con la gente de los derechos humanos etcétera como tratar de ver en qué lugar es la probabilidad más grande de migración hacia nuestro país con todas estas acciones que son vastísimas ¿verdad? ¿qué imagen hemos desarrollado en este tema con respecto por ejemplo a los órganos internacionales? Bueno Costa Rica fue sede de un foro mundial de eliminación de la malaria hace un mes Costa Rica es sinónimo de posibilidad de erradicación de la malaria a pesar de no ser una isla o a pesar de no ser un país desarrollado eso es real es decir Costa Rica siempre está presente en cualquier foro mundial que se hable de malaria se habla de Costa Rica como uno de los países posibles de erradicación de la malaria yo por ejemplo si hay algo que todavía me duele y no por el tema ojalá que todos los países sean capaces de erradicar la malaria pero pensé en un momento determinado que Costa Rica iba a ser el número uno nos los ganó Paraguay y El Salvador hoy está como un poco adelante de nosotros en ese sentido porque el año pasado tuvo un caso nosotros tuvimos ya dos años sin casos pero no quisiera que Costa Rica por lo menos no estuviera en el podio de los países que erradican la malaria yo creo que se puede claro y bueno en el interpase conversábamos de que algo fundamental porque la importancia de las migraciones tiene un papel trascendental en esto y es que nosotros no tenemos endemia del parásito exacto como en el pasado en el pasado teníamos muchísimas personas con parásito hoy Costa Rica pues yo te garantizo que si hace una encuesta una locura una encuesta a todas las personas pues muy probablemente la probabilidad sea de un menos del 0.0 algo verdad es decir menos de uno seguro a diferencia de otros países tenemos mosquito y al tener mosquito sin posibilidad de erradicar pues una persona que venga de un país con transmisión es una persona que perfectamente nos puede infectar los mosquitos y hay el riesgo que puede traer una migración de zonas con transmisión no solamente en Nicaragua en Sudamérica también que tiene transmisión de malaria en algunos lugares el tema de Venezuela que también tiene transmisión activa en algunos lugares en Colombia en el mismo Brasil África tiene transmisión de malaria nosotros tenemos una búsqueda activa de esas personas es decir de las personas que ingresan al país legal incluso ilegal como para acercarnos a ellos y decirles oye si tienes fiebre o algo por favor no los dices porque para nosotros importarte curarte porque tal vez se ocultan por miedo a que los vayan a deportar o miedo a la deportación y miedo también al tema de que los seguros en otros países pues si no pagas no te atienden y en Costa Rica ese tema de la malaria es un tema prioritario para el seguro social y el ministerio de salud ¿qué se avecina en términos de ustedes como ministerio en los próximos años en este tema de la malaria? nosotros luchar todos los días para que podamos en el 2020 ser uno de los países con posibilidades de erradicar la malaria ahora hay un riesgo que es real es decir la situación por ejemplo de Nicaragua desde el punto de vista social va a traer consigo migración disminución de la atención de enfermedades de transmisión vectorial en ese país el país está en riesgo siempre no solamente por Nicaragua como lo decía sino por personas que vengan de África por personas que vengan de Sudamérica cualquier problema que haya social en algún país pues Costa Rica es paso un puente de paso de esas personas y perfectamente pues nos pueden afectar las migraciones desde el punto de vista de personas que puedan traer el parásito y pueden infectar los mosquitos correcto doctor nos queda poco tiempo ya el programa si no me gustaría pues que pudiéramos cerrar con algunas recomendaciones que usted pudiera dar para que allá en los hogares pues puedan tomar en cuenta que es importante que nos sumemos en esta lucha todos los costarricenses bueno primero si ven alguna persona que tenga fiebre dolor de cabeza o algo instarlo a que vaya al seguro social y decirle las cosas claras oye no te van a cobrar tranquilo no hay problema porque es un tema de país en segundo lugar como puedes disminuir la posibilidad de que te pique un mosquito de malaria pues tratar de no tener zanjos con agua cerca de la casa sobre todo en zonas por debajo de los 600 metros bajo nivel del mar sobre nivel del mar perdón y también usar repelentes camisa de manga larga si vas a algún lugar que tenga historia de transmisión para evitar ser picado por el mosquito y principalmente en horas de la tarde noche que es cuando más le gusta donde más actividad bueno doctor de verdad que muchísimas gracias creo que en estos 30 minutos abarcamos un montón de información y bueno esperamos que los hogares hayan podido pues disfrutar y tomar nota de esto un placer de verdad y siempre a la orden con la universidad muchísimas gracias un placer doctor con esto hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo su permanencia e instándolo a que nos pueda encontrar en nuestras redes sociales vivir mejor canal UCR hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!